Soledad Soledad que te abrazas a mí, dime por qué estoy sola. En este planeta de sombras, donde solo me queda morir. Que la marea me lleve y me pierda entre la broma. Que el sol se apague y duerma para siempre. Mi nombre es Luna y soy la última superviviente. Luna y soy la última superviviente. Déjame tranquilo en mi rincón, donde guardo las alas. Me escapé del viento hacia el jardín de los secretos para esconderme de tanto mal. Vivo en un planeta de sombras, donde solo me queda morir. Más allá del horizonte, hay un tiempo para olvidar. Harto de su vanidad, mi refugio será eterno. Un desafío al tiempo, déjame tranquilo. No quiero ver esas caras, ni las de odio, ni de falso amor. Más allá del año. Vivo en un planeta de sombras Donde solo me queda morir Más allá de lo dicho Que hay un tiempo para olvidar Veamos su oscuridad Ya no existe el miedo No conoce nuestro secreto En mi soledad No queda ya lugar Para mirar atrás y recordar Vivo en un planeta de sombras Donde solo me queda morir Más allá de lo horizonte Vivo en un tiempo para olvidar Para olvidar Para olvidar Para olvidar Vivo en un planeta de sombras Vivo en un planeta de sombras Solo un día entenderás La verdad que esconde este secreto Cuéntame, llévame sin dilación Entre la mediocridad Fuego brilla hoy entre mis dedos Siento que nada me puede parar Me es falla eterno, puedo Míntame una vez más Como ayer descubrirás el cielo Arrastrándome al infierno Escogidos para ser habitantes locos de este sueño Duérmete, queda mucho que contar De sol a sol yo le ruego Deja de recordar hoy sus besos Clavado en un momento Míntame una vez más Como ayer descubrirás el cielo Arrastrándome al infierno Míntame Míntame Esa la sol te ruego Quiero sentir tus dedos Míntame 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 Es una sola, solo te ruego Quiero sentir tus besos Desfallecer Desfallecer no puedo Y entender una vez más como ayer Descubrirás el cielo arrastrándome Descubrirás el cielo arrastrándome Gracias por ver el video 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 ¿Dónde Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 De una estrella a fugir Una estrella a fugir Una estrella a fugir Una estrella a fugir Todo el odio y al final la violencia que das Sabes de dónde salió No me puedes negar que no ves la verdad Y tu empuja directa y no no da Hoy es tiempo para renacer Voy creciendo y cambiando a la vez Y yo sé que podemos hacerlo, podemos hacerlo No voy a rendirme Y yo sé, demasiado este sueño duró Y yo sé, demasiado este sueño duró Sabes que hoy se va de mi vida vacía en un lugar Hoy es tiempo para renacer Voy creciendo y cambiando a la vez Y yo sé, demasiado este sueño duró Y yo sé que podremos hacerlo, podremos hacerlo Desea salvarlo ¿Quién de verdad merece salvarlo? ¿Quién de verdad merece salvarlo? Nadie en el mundo perece salvarse Nadie quiere entender Más allá de su piel Todo el odio y al final la violencia que me das Dime qué es lo más Podemos hacerlo Dime qué es lo más No voy a rendirme No voy a rendirme Y hay que estar El regalo De lo bien Prohibido Ignorar El lamento De este ser Perido La humanidad se arrepiente Por un paraíso perdido en el tiempo La tierra dentro de su muerte Tras el mordisco de aquella serpiente No escuchará Ningún ángel Vuestros gritos De auxilio Huirá Fuirá Frente Frente Nieblas Esa huella Maldita No es fácil dar un paso al frente Aunque nadie lo ve Saber que el mundo está a tus pies Y proceder Como un ciego o un ser Huirá entre nieblas Esa huella maldita La humanidad se arrepiente Un paraíso perdido en el tiempo La tierra vengo su muerte Tras el merdisco de aquella serpiente La humanidad se arrepiente La tierra vengo su muerte La marea nos reunió en el mes de noviembre Los desconocidos que de repente querían conocerse Desde el primer día Mis labios desearon acariciar tu piel Cuando sonríes todo Cambiar de color en mi interior No existe nada más a mi alrededor Esperaré hasta que la niebla se disipe Y te dejen ver el camino con claridad Caminaré contigo a la ciudad Donde sientas tus alas volar Cuando sonríes todo cambia de color En mi interior No existe nada más a mi alrededor Deberé aprender A esperar Y a llorar tus besos Desde otro lugar Lejos de dónde estás Cuando sonríes todo cambia de color En mi interior Tan solo estamos Tú y yo Y a llorar tus besos Deberé aprender Másicamente Lejos de dónde están En mi interior Y a la una diamond Todo ha estado Ni una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!